Entiende que el contrabando de cigarrillos tiene su impacto en la industria como en el fisco. Considera que el tema de la legislación para evitar esa práctica desleal debe mejorarse. Si por ejemplo la policía o el ejército detiene un container con alcohol o con cigarrillos ilícitos y no están acompañados de un fiscal, las autoridades judiciales lo sueltan. Estamos viendo que los altos niveles impositivos te llevan a un aumento de elevación del contrabando, pero también a una disminución del consumo. El presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Campos de Moya, Silcer Almanzar, vicepresidenta, y los señores Richard Arostegui y Roberto Desbradel participaron en el tradicional encuentro de los miércoles del grupo de comunicaciones Corripio. Sobre las discusiones sobre el pacto laboral de Moya manifestó que están suspendidas momentáneamente. Estamos conscientes que tan pronto salgamos de la agenda electoral, nos vamos a tener que sentar a conversar sobre una nueva reforma fiscal que nosotros aspiramos a que sea conducida en una forma correcta para todos los lados. A la Asociación de Industria también le preocupa el endeudamiento del gobierno. Le Moya entiende que el gobierno debe apretarse los pantalones y hacer un uso racional de los recursos. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas.